Dependiendo de las condiciones del viaje, oscilaban entre 4.000 y 8.000 dólares las tarifas en promesa de alcanzar el sueño americano, interpuestas por la red de tráfico ilegal de personas desarticulada en agosto pasado en el marco del Plan Transnacional y Lucero. Acción conjunta entre El Salvador, Guatemala, México y Estados Unidos para erradicar bandas de coyotes en los principales países de tránsito hacia ese país del norte. Cuando eran menores de edad los sacaban por un punto ciego para que no fueran detectados por autoridades migratorias. En el caso de los adultos, pues esos viajaban a bordo del vehículo El Cóndor, del autobús El Cóndor también y de los calcos en algunas veces. Igual llegaban a Guatemala, a un lugar específico llamado Puerto Cos, luego continuaban por lancha llegando a México y lograban llegar hasta Estados Unidos de América. Datos revelados durante la audiencia preliminar del caso instalada hoy en el Juzgado Especializado de Instrucción de Santa Ana, donde la Fiscalía General de la República ofertó como prueba, entre otras cosas, la declaración de un testigo que conoce el accionar de la estructura desde adentro. Hay testigos criteriados, hay uno. La ley ya establece el criterio de oportunidad para que él obtenga un tipo de beneficio. Por lo que dicen, ya les cuento. Porque son testigos con régimen de protección, son los que más han participado en el caso. Son testigos con beneficios penales, les van a dar la libertad por lo que dicen. Los presuntos coyotes están vinculados a un total de 33 casos, uno agravado con la muerte de un inmigrante. ¿De qué país falleció? Ya en Estados Unidos, en el desierto. Falleció por... Se ha establecido que ella padecía de una enfermedad de la cual no tenían conocimiento los traficantes de personas. Ella se puso gravemente enferma durante el camino y fue por eso que falleció. El juez decidió eliminar la restricción de acceso para los medios de comunicación. Sin embargo, la reserva total se mantiene para proteger a las 82 víctimas, identificadas únicamente con nombres clave. La documentación respectiva únicamente tiene acceso el juez para verificar que estas personas existen y que realmente son las que tienen calidad de víctima. Entre los elementos presentados por el Ministerio Público, además se encuentran informes migratorios obtenidos mediante las embajadas de cada país involucrado en la operación. De la consistencia de la prueba, depende si este caso pasa a la fase de sentencia. Ya que se están presentando pruebas por más de 30 casos, se espera que esta audiencia preliminar se prolongue por lo menos por dos días más. Para El Noticiero, Adriana González.